Vamos Iglesia Vamos Iglesia Vamos Iglesia Vamos Iglesia Oh, hermano, prepárate, prepárate, hermano, hermano, porque no sabemos a qué hora, de día, será la medida de Cristo. Solo preparémonos luchemos en la hora de Dios. Cuando estés en la puerta del cielo Bienvenida te dirá el Padre Eterno Ella verá carajal y sin velo El rostro santo se supa de muero Vamos Iglesia Y volarán en la nube cantando Y los ejércitos del cielo es cuchillo Saldrán a ver lo que están esperando El mar Estoy en el sitio bajo el cielo Más dulce que no va Aleluya 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 Hogar de mis recorridos Antiguo veranero Antiguo veranero No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Posada Posada yo en calacios Corriendo al mundo entero A todos yo prefiero Mi hogar es mi dulce hogar Mi hogar Mi hogar Mi hogar No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Mi hogar Eso Mi hogar Mi hogar Mi hogar Mi hogar Mi hogar Mi hogar No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Y ahí están El tipo es su palabra He aquí, yo vengo pronto Y me ganaré dos, no pido Para recompensar a cada uno Según sea su obra He aquí Y yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno tome tu coroza He aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno tome tu coroza Si tuvieras fe Vamos, vamos, vamos Si tuvieras fe 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 Paciencia Si tuvieras fe Si tuvieras fe No se enturbe tu corazón 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Más, 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 más Más, 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 más Espíritu de Dios Lléname, lléname, lléname Lléname con tu poder, lléname Yo quiero sentir hermoso El Espíritu Santo Más, 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 más Vamos, 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 vamos Yo quiero sentir hermoso Yo quiero sentir hermoso El Espíritu Santo Yo quiero sentir hermoso Más, 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 más Yo quiero sentir hermoso El Espíritu Santo Yo quiero sentir hermoso Yo quiero sentir hermoso El Espíritu Santo Así, así, así Así se amaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Y dale la libertad, dale la libertad Dale la libertad, dale la libertad, dale la libertad Dale, 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 dale ¡Viva la gracia! 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 Decíbalo, decíbalo Poder, poder, poder del Espíritu Santo Poder, poder, poder Poder, poder, poder Poder, poder, poder Poder, poder, poder Poder, poder Poder, 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 poder Poder, poder Allá, 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 La mano de Dios, la mano de Dios ¡Fuegos en lo alto! ¡Fuegos se llena! ¡Fuegos se llena! Estamos en victoria, estamos en victoria, estamos en victoria ¡Vaya vamos a ti! ¡Dale la gloria! ¡Dale la honra! ¡Dale la gloria! ¡Dale la honra! ¡Dale la gloria! ¡Él está aquí! ¡Él está aquí! ¡Vaya ven aquí! ¡Vaya vaya allá! ¡Vaya vaya allá! ¡Vaya ven aquí! ¡Dale la gloria! ¡Fuego de ronco! ¡Adórate! ¡Adórate! ¡Fuego de ronco! ¡Fuego de ronco! ¡Adórate! ¡Fuego de ronco! ¡Fuego de ronco! Ahí está la gloria Ahí está el poder Solo recibe Recibe, recibe, recibe Se mueve, se mueve, se mueve tu vida Se mueve tu vida Se mueve tu vida Ahí está, ahí está, ahí está la gloria Ahí está la gloria de Dios Solo adorale 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 Adorale